La compañía Ford premió en el Campus Party a tres jóvenes que desarrollaron una aplicación que serviría para que los usuarios se movilicen de manera económica y segura, además de reducir el tráfico en las ciudades. Estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente recibieron un cheque por 100 mil pesos y además tendrán el apoyo de Ford para continuar trabajando en el proyecto, el cual de ser viable se podría implementar. Se nos ocurrió la idea de que podamos hacer una aplicación que te permitiera precisamente eso, compartir el gasto de gasolina del transcurso de un viaje entre las personas que quieran compartir el viaje contigo. Entonces tú puedes entrar como modalidad de chofer o como modalidad de pasajero. Y pues algo que sí nos preocupaba un poco era la seguridad. Entonces para atender ese caso lo que hicimos fue que las cuentas las vinculamos con Facebook para que se pudiera tener un poco más de contacto con la persona con la que estás tratando. Y con la tecnología de Ford lo que pudimos hacer es que fuera midiendo el nivel de gasolina para que la persona tuviera que pagar nada más la gasolina que él estuvo arriba del carro en el transcurso. Alfredo Guerrero, líder de movilidad inteligente de Ford, detalló que en el hackatón de Ford se registraron 99 proyectos, de los cuales 16 resultaron viables, 8 fueron los finalistas hasta que se llegó al ganador. Lo que buscábamos era justo ver cómo integraban una aplicación junto con Zinc, Zinc es la pantalla que está en medio en el vehículo, donde te puede dar direcciones, puedes controlar el aire acondicionado, el radio, es la pantalla de infotainment que está en medio. Con información de Iván Santiago Marcelo e imágenes de Enrique Romero, enviados Notimex.